Se llamaba Laila Al-Atar. Laila murió víctima de un misil lanzado por Estados Unidos a Irak. El misil cayó en el lugar equivocado y murieron muchas personas, pero entre ellas estaba Laila, y Laila era una artista plástica, muy querida por su comunidad, y se convirtió en el símbolo de esta tragedia. La canción de Chris Christopherson preguntaba quién mató a Laila. Fue el soldado, el soldado seguía órdenes, fue el presidente, y siempre había razones para esta masacre. Al poco tiempo de haberla cantado, recibí un e-mail de un hombre que me decía yo tengo la respuesta a la canción que has cantado, soy yo. Yo fui el soldado que atrató el misil para matar a Laila. Nos hicimos amigos, él tratando de sacarse la culpa y yo tratando de ser compañía para él. Al mismo tiempo, pasaba yo en mi vida un momento difícil, iba a cantar a Boston y había siempre una niña en el público, esperaba que terminara el concierto y me abrazaba. A los tres días de verla, le pregunté a su madre, ¿cómo se llama esta chiquita que me está salvando la vida? Y me dijo, se llama Laila. Esta canción es para las dos Lailas. La canción es para las dos Lailas. La canción es para las dos Lailas. Me lleva tan de repente Laila, me mira, me abraza fuerte Laila. En cambio, a él le castiga el alma, persigue sus noches largas Laila. Y es que a veces no me alcanza este instante en que no llega una sonrisa dibujada en un papel. Y él la busca, la recuerda, la dibuja en tus palabras, la presiente es un ofrecedor. La canción es para las dos Lailas. Y yo leo sus palabras y me aferro a lo que pueda, a lo mucho que me queda por saber. A ese ángel que no espera y a este ángel que me mira y me abraza nada más por abrazar. A ese ángel que no espera y a este ángel que me mira. Y me abraza nada más por abrazar. Me lleva tan de repente Laila.